Perdidos por el ciclismo Sara Martín salió triunfadora en Mijas después de culminar una escapada que el pelotón no tuvo la capacidad de neutralizar. La española del equipo Movistar sumó su primera victoria profesional a los 24 años de edad, que además supone la tercera del conjunto telefónico a lo largo de la temporada. Elisabeth Stannard terminó en la segunda posición tras disputarse la victoria de etapa ante Martín. Tamara Dronova afianzó el liderato. Una jornada un tanto lluviosa marcó la cuarta etapa de la Vuelta Andalucía a Féminas. Desde sus primeros kilómetros fueron diferentes ciclistas las que intentaron marcharse sin ningún tipo de éxito. Era un día propicio para una fuga, si se tenía en cuenta el recorrido y el terreno favorable para un grupo en la parte final. Sin la escapada formada, Tamara Dronova aprovechó para bonificar 6 segundos en el alto de Casa Rabonela un golpe moral a sus rivales que continúan perdiendo tiempo respecto a la corredora nacida en Rusia. El Movistar estuvo muy involucrado en todos los cortes. Mareil Meijering se insertó en unos 40 kilómetros de meta, logrando meter a Sara Martín en la fuga del día formada a 30 kilómetros del final. Sara Martín, Elisabeth Stannard, Aranza Villalón y Aguamarina Espinola llegaron a abrir un hueco de 30 segundos que fue suficiente para disputarse la victoria. Las dos últimas se descolgaron en los kilómetros finales ante el fuerte ritmo que se marcaba en esos momentos claves de la carrera. La española de Movistar, Sara Martín, salió de la curva final con unos metros de ventaja que fueron válidos para su primer éxito. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.